Bueno, tenemos Photoshop Express. Photoshop es conocida pues para las personas que manejan el tema como una de las mejores aplicaciones para editar fotografías, hacer montajes, recortes y demás. Es una aplicación que en realidad tiene un potencial enorme y si ustedes de pronto manejan programas de diseño como la suite de Adobe, lo pueden integrar. ¿Qué quiere decir? Lo que ustedes comienzan a desarrollar y editar en su celular, lo pueden pasar a través de Internet a su computador y en su computador pueden desarrollar todo lo demás. Además, digamos que hay cosas que se pueden hacer en el teléfono y hay cosas que se pueden hacer en el computador. ¿Por qué? Pues sencillamente, pues en el computador uno tiene un mouse y puede estarlas desarrollando y pues en el teléfono es un poquito más difícil porque pues uno tiene los deditos un poco más gruesitos que el mouse. Listo, vamos a elegir esta que está muy linda. Estos son unos huérregues. Pero entonces, aquí miren lo interesante de Photoshop. Photoshop tiene unas opciones ya prediseñadas que ustedes pueden elegir en la parte inferior. Entonces, vamos a tratar de darle algo básico. Entonces, cuando yo pincho en básico, si se dan cuenta, empiezo a cambiar las diferentes opciones que me da Photoshop independientemente de lo que ustedes quieran desarrollar. Esto para una edición rápida es supremamente útil. Si se dan cuenta, esta imagen, ¿qué creen que está? O muy expuesta o muy válida. ¿Ven? Entonces, ahí es donde uno dice, sí, muy bonito el huérregue, todo muy chévere, pero el color no me está dando el potencial de mi producto. ¿Listo? Bien. Ahora, vamos a pasar a la parte de encanto. Empezamos a editar. Ahora, si ven estas que tienen una estrellita, aquí es donde desafortunadamente las aplicaciones nos dejan ver como lo mejor que pueden hacer, pero estas de la estrellita, digamos, tienen opción de pago. Entonces, cuando tienen opción de pago, desafortunadamente no las podemos usar. Pero eso no quiere decir que eso los vaya a limitar, para nada. Ahora, vamos a tratar de hacer opciones de luz. Entonces, mira, aquí le coloco un brillo. Por acá le puedo colocar otro brillo. Por aquí le puedo colocar otro brillo. ¿Sí ven? O sea, uno ya tiene diferentes opciones para editar la fotografía, que nos pueden ser muy útiles. ¿Listo? Pasamos a la opción de bokeh, que es cuando son fondos desenfocados. Y si se dan cuenta, nos da como una opción un poco más interesante de lo que vamos a desarrollar. Esta me parece que se ve bastante bonita porque es como con unas luces al lado derecho. Ahora, esta imagen y lo que me gusta de Photoshop es esto. En la parte de abajo dice proporciones. Pero entonces, ¿qué pasa? Todas las imágenes que ustedes van a desarrollar, las van a desarrollar para su estrategia digital en redes sociales o para su página web. O para la tienda que van a desarrollar. Entonces, ustedes aquí pueden empezar a pensar para qué puede ser esa fotografía. Bien, miren, anuncio de Facebook. Entonces, digamos, la vamos a dejar para Instagram. Y ahí me doy cuenta que la foto no me sirve para Instagram. La voy a utilizar para una historia de Instagram. Ah, bueno, para la historia de Instagram sí me sirve. ¿Listo? Entonces, ahí es donde me doy cuenta el potencial que puede tener cada imagen. Ahora, ustedes tienen que tener claridad de si una imagen es vertical. Digamos, ahorita tiene mucho potencial para las historias. Si la imagen es cuadrada o horizontal, sirve para hacer publicaciones. Cuando ya pasemos a la parte de los videos, se van a dar cuenta que esto funciona. Pero entonces, Photoshop tiene esto muy, muy, muy desarrollado para que podamos tener todas las opciones. Entonces, miren, 11.4, 3.1, que son sencillamente tamaños de proporciones. Miren, portada de Etsy, fondo de LinkedIn, encabezado de Twitter, publicación en Twitter, historia de Instagram, Instagram, anuncios en Facebook, portada de evento en Facebook, portada de página de Facebook, perfil de Facebook, todo. En realidad, es una opción muy, muy útil porque ustedes tienen absolutamente todo. Pero entonces nos aburrimos y vamos a rotar. Entonces, también tenemos la opción de rotar la imagen. No se les, o sea, no les dé miedo recortar la imagen. A mí en la universidad me decían que una imagen y un producto nunca debía recortarse. Y en la práctica ya no se aplica. ¿Por qué? Porque sencillamente yo puedo dar opciones diferentes de vistas de una misma fotografía. Miren, digamos, aquí coloqué la imagen en diagonal, pero sí se dan cuenta que a medida que yo voy girando, el efecto bokeh me sigue quedando. Entonces, también eso es bastante útil. Aquí, ¿qué podemos hacer? Rotarla completamente. Entonces, también nos puede funcionar la fotografía. Digamos, yo la puedo rotar completamente y la puedo dejar para una portada de Facebook. Digamos, la podemos voltear. Espérense que esto se me amplió. Listo. Y, hoy no, quedó muy feo. Ahora, esperen un segundito que... Exacto. Listo. Bien. Ahora sí, listo, ya la roté. Lo tomo otro poquito y quedo. Espérense. Listo. Bien. ¿Qué es lo que me gusta de Photoshop y que tiene una opción interesante que de pronto a las personas como que no les... No, 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 no le pone mucha importancia. Es una aplicación que es no destructiva. ¿A qué me refiero yo con una aplicación no destructiva? Quiere decir que es una aplicación que toma la imagen, la edita, la guarda y todo y no les daña la imagen original. Que en algunas ocasiones sucede cuando uno edita en el celular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!